Vamos entonces con un videíto más justo. Se largó a llover, cosa curiosa. Anyway, yo les quería hacer un comentario que se me vino a la cabeza. Estaba escuchando a Belmond, a Ricardo Belmond, muy querido en el exterior, ¿ok? Muy querido en el exterior. Ya regreso a Belmond, ¿ok? Es a propósito de algo que me comentó mi gran amigo Dieguito, a quien ustedes han visto ya en dos videos. Voy a publicar un tercer video. Una tercera entrevista a Dieguito, ¿ok? Entonces, era una noche de South Beach hace más o menos tres o cuatro meses. Dieguito todavía estaba bajo mi cargo. Yo era su manager, su gerente. Dieguito ahora tiene mi mismo cargo. Ha sido ascendido a manager, a gerente, ¿ok? Es un monstruo. Es muy hábil. Es un loco de las computadoras. Es un monstruo, monstruo. Yo sé por qué se los digo, ¿ok? Y era de noche y recibíamos el camión. El camión es un 18-wheeler. No sé si ustedes saben lo que es un 18-wheeler. Es un camión que cubre media cuadra. Vamos, es una cosa monstruosa. Ahí se le dice el 18-wheeler porque tiene 18 ruedas, ¿ok? Tiene 18 ruedas y está armado, este... Tiene un... Tiene un cabezal anterior y tiene todo un depósito posterior, ¿ok? Que es enorme. Algunos son frigoríficos, en fin. Entonces, cada vez que viene el camión, que por supuesto reparte a más o menos unas 3-4 tiendas de la zona, del área, de acá, de Miami Beach, no solamente a la tienda que yo administro con otros managers, sino a varias tiendas más, y el camión se había estacionado donde siempre se estacionaba, pero había encontrado unos impedimentos justo en la parte del alley, que viene a ser un callejón que da a la parte de atrás de esta tienda muy grande donde yo trabajo, ¿ok? Y entonces, yo me pongo a ver el camión y digo, puta madre, yo manejo rápido, ¿ok? Hice estacionar muy bien, trabajé en el negocio de venta de automóviles por casi 7 años, 6 años y medio, ¿ok? Y entonces, sé conducir un automóvil, ¿ok? Sé más o menos cómo maniobrarlo. Creo que tengo esa capacidad, ¿ok? Por más que soy muy desorientado, tengo la capacidad para conducir bastante bien un automóvil. Pero, observando a este T. Wheeler, que estaba retrocediendo, digo, puta madre, qué horror lo que está haciendo este señor. Pero, ¿cómo lo hace? ¿Cómo es que puede hacer eso? Y Dieguito estaba a mi costado. Es que eso es imposible, loco. Lo que está haciendo este señor es imposible. Aparte, el gringo fumaba, 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 fumaba. Entonces, yo no podía creer lo que este señor estaba haciendo. Y cuando hago este comentario, a propósito de lo que estaba haciendo este señor, digo, puta madre, esto es imposible, loco, es imposible lo que está haciendo. Estaba retrocediendo una máquina que mide, no sé, no sé, 60, 70 metros de largo, una cosa, una locura, un animal, un monstruo de camión, ¿ok? Y Dieguito volteé y me dice, ¿qué andas diciendo, Miguel? Me dice, nada es imposible. Y entonces, en ese momento, yo reparé y le presté atención, porque me pareció tan punzante, tan incisivo lo que me estaba diciendo en ese momento, que inmediatamente lo empecé a escuchar más y Dieguito continuó su discurso, ¿ok? Y me dice, Miguel, nunca digas eso, me dice. Entonces, ya venía una, ya casi una exigencia, una exhortación a mi persona. No digas eso, Miguel, me dice. Todo es posible, me dice. ¿Qué piensas? ¿Que eso no lo puedes hacer tú? No, loco, yo jamás podría hacer eso. Esa máquina es una cosa enorme. Yo no podría, le digo. No digas eso, Miguel. Sí se puede, me dijo. Claro que se puede. Claro que se puede. No digas eso, porque Dieguito siempre me dice, Miguel, con las palabras, llamas a los hechos. Cada vez que dices que esto está complicado, o esto se va torciendo, o hay ciertas limitaciones, Dieguito lee mucho la Biblia, ¿ok? Dice que uno llama, llama cosas negativas, ¿ok? Y entonces, nunca olvidé lo que me dijo Dieguito esa noche, recibiendo el camión. Llega un momento en que se abren las puertas del camión y hay que sacar el código, y hay que verificar. Hay una suerte de luck donde está toda la verificación del código. Cuántas, este, cuántos rockos van saliendo, cuántos dollies van saliendo. Y hay que contar esto, hay que contar lo otro. Ahí hay un esfuerzo físico muy interesante para mí, que soy un hombre de 55 años. A mí me viene muy bien todo ese esfuerzo físico. En Estados Unidos, ser manager, acá tienes que meter la mano en todo, loco. En todo, en todo, en todo. Y si tienes que limpiar un toilet, limpias el toilet, loco. Acá no hay, yo, a mí se me cagó un ruso hace poquito, y todos los empleados estaban ocupados. Yo inmediatamente dije, acá hay que resolver, y tuve que levantar esa mierda, y sabes qué, loco, con mucha dignidad. ¿Qué mierda que se hace el manager? Acá en Estados Unidos, loco, eso no importa, macho. Me levanté esa mierda, y el ruso había orinado hasta las escaleras. El ruso buscando un baño, los baños son difíciles de ofrecer en este tipo de negocios. El ruso abrió una puerta de emergencia, ni siquiera en el turno en el que yo estaba trabajando. Y cuando llego, me dicen, se cagó un ruso en una puerta de emergencia. Ni hablar lo que fue eso. Yo tuve que ir a resolver ese problema, porque no podía continuar de esa manera. Y al abrir la puerta de ese depósito, que es una escalera que da a una avenida X, me encontré con un olor putrefacto. Tuve que resolver todo eso, ¿ok? Pero volviendo a lo de Dieguito, Dieguito me dijo algo muy interesante. Miguel, todo se puede, loco, todo se puede, todo se puede, todo se puede. Nunca vuelvas a decir eso, Miguel, me dijo. Todo se puede. A Dieguito le gusta corregirte, ¿ok? Siempre te está corrigiendo. Siempre te está diciendo, Miguel, podríamos hacer esto de esta manera. Y yo lo escucho, ¿por qué? Porque es muy hábil este muchachito. Pero, anyway, pero ¿por qué les comparto este diálogo que sostuve con Dieguito, ok? Porque lo estaba escuchando a Belmond en un video que había grabado desde Panamá. No sé desde qué ciudad de Panamá. Seguramente es de la capital, no estoy seguro. Este, y mencionó que estaba, este, de manera exitosa recolectando firmas para este evento municipal del año 22 del próximo año, ¿ok? Y ahora, este, el partido que ya estamos fundando está comenzando con el tema de la recolección de firmas. Se está sumando, este, se está sumando Cusco y se está sumando ya Arequipa. Ya estamos viendo la forma de empezar, este, a abrir una suerte de oficina, algo por el estilo. Ya estaría comenzando la recolección de firmas en Arequipa. Este, Cusco también. Por supuesto, para mí lo más importante es la selva peruana. Llámese Pucalpa, Iquitos, este, Yurimahuas, Chachapoyas, este, toda la región de Amazonas. Este, que en realidad yo no conozco, yo no conozco ni Yurimahuas. No, Yurimahuas sí conozco, de niño conocí Yurimahuas, pero Amazonas no conozco, ¿ok? Pucalpa ni hablar, Iquitos ni hablar. Este, pero ya todo esto está comenzando. Y entonces, a propósito de lo que decía Belmond en su, en su, en su programa, este, este, y lo vi muy exitoso, este, ya en el tema de la recolección de firmas, no sé cuántas son, 17.000, 20.000, 25.000. No me parece una cifra tan complicada, ¿ok? Cuando tu mensaje es claro y oportuno, ¿ok? Y llegas a la gente, y la gente ve en ti que puedes ser un móvil para sacar adelante un país, y no estas discusiones, este, que estamos viendo en este momento, 100 días de discutir, te quiero, no te quiero, no estás haciendo nada, no sirves para nada, eres terrorista, no eres terrorista, y no han hecho un carajo. Te voy a abacar, no te voy a abacar, estás loco, no estás loco, el bien y el mal. Son estupideces, son estupideces, por eso tiene que entrar gente que ejecute, que no esté pensando en esas, en esas naderías, estupideces, que a nadie le importan. ¿Te limpiaste el culo? Sí. ¿Cuántos papeles higiénicos usaste? ¿Cuántas, cuántas, cuántas, cuántas manitos te metiste? ¿Dos o tres, cuatro, cinco? ¡Qué mierda! Estamos pensando en estupideces. Estupideces. Y entonces el país no puede salir adelante, el país está trabado. Se necesita gente que tenga capacidad de ejecución, gente que tenga una visión, que entiendas de qué se trata toda esta mierda. ¿Te voy a abacar, no te voy a abacar? ¿Qué es eso, loco? Este señor ganó las elecciones, tiene que gobernar. Si en algún momento da cuenta de no poder seguir gobernando, porque evidentemente, por favor síganme en esto que es muy importante lo que voy a decir, ¿ok? Estamos 20 de noviembre del 2021. No falta mucho para el 2022, ¿ok? Ahora acá viene Thanksgiving, comienza Hanukkah, después viene Navidad, Año Nuevo. No falta mucho, ¿ok? Se viene el 2022. Este señor, Pedro Castillo, dijo lo siguiente. Que a mí más que llamarme la atención, me dio mucha lástima, me dio mucha pena, me dio mucha tristeza, ¿ok? Que un país caiga en manos de una persona que no entiende nada de estas cosas. Dijo lo siguiente al regresar de su gira por Estados Unidos, México, no me acuerdo cuántos países visitó. Dijo lo siguiente. Me acabo de dar cuenta de la importancia de la inversión privada. En inglés se dice, no comment. Es que era él o la chinita, la chinita o él. Es casi como un azote bíblico para el Perú. Él o la chinita, la chinita o él. Escuchaba a este señor Diego Bellido en una entrevista con el señor Jaime Chincha. Y de toda la entrevista, que la entrevista fue muy interesante, lo que más me llamó la atención fue cuando recurrió al concepto de lealtad. Lealtad quiere decir que estás llamando a una ideología. Es lo que esta gente ha querido promover. Pero no han podido, obviamente, ¿no? Y ahora esta señora, este, Chirinos, llama a una vacancia. La veo mucho argumento. O muchos argumentos. Nada más que este señor en algún momento diga, no estoy incapacidad de gobernar porque no tengo la capacidad. Porque no entiendo estas cosas. Porque nadie me quiere dar la mano. Bueno, por favor, algo que quiero que quede muy en claro, muy, muy, muy... Pero esto hay que subrayarlo de manera sobresaliente, ¿ok? Por favor, por favor, que esto se entienda. No se llega a la presidencia de la República para aprender. Por favor, por favor, entiéndanse. Métanselo a la cabeza, por favor. No se llega a la presidencia de la República para aprender. Por favor, por favor, por favor, métanselo a la cabeza. Tienes que saber qué es lo que vas a hacer. No puedes llegar a la casa de Pizarro a aprender. En la guerra no se aprenden cosas. Se ejecuta. O haces un desembarco. O un desembarco. O te retiras de una zona. O vas por un conducto fluvial. O vas por el mar. Vas viendo cuáles son los puntos estratégicos. Y vas viendo cuáles son los puntos de retirada. Manejar un gobierno es una guerra. Siempre estás en guerra. En ventas siempre estás en guerra. La administración de los clientes siempre estás en guerra. Customer service es muy importante. Siempre estás en guerra. El cliente siempre quiere que tú le prestes toda la atención del mundo. Tú tienes que estar preparado para servirlo. Y siempre tienes oposición. No llegas a la casa de Pizarro para aprender. Escucho que hay gente, gente conspicua de la política peruana. Está aprendiendo. Es que no, 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 no. Por favor, háganse un favor. Ahora vean que entonces, ¿qué es lo que pasa? Si llegara el momento, si llegara el momento en que este señor dijera una admisión producto de haber hecho una búsqueda en el interior de su alma, de su espíritu, y entendiera, entendiera, que no está en capacidad de gobernar, pero voy a volver a repetir, que no está en capacidad de gobernar, porque no tiene con qué, porque no tiene con qué. Escuchen lo que estoy diciendo porque es muy importante. Arriba del Perú está Ecuador. Y debajo del Perú está Chile. ¿Por qué hablas de esas cosas, Miguel? Porque no soy un imbécil. Por esa razón. ¿Por qué te amargas, Miguel? Porque la tengo clara. Porque cuando quieres buscar la casa de Pizarro, no puedes escamotear eventos y sucesos que han acontecido, que no están aconteciendo, pero que van a suceder en un futuro no muy lejano, 30, 35, 40 años. Acuérdense de mí, yo sé por qué se los digo. Acuérdense de mí, acuérdense de mí, yo sé por qué se los digo. Si este señor, producto de observarse interiormente, producto de entender que... Gracias a un bolo de lotería fue elegido por Serrón y por Bellido y por toda esta gente, con la señora Baluarte, en la plancha presidencial, si este señor entendiera que no está en capacidad, si el canciller, si Torretagle, le expusieran la situación y le explicaran, señor, esto es demasiado para usted, entonces, producto de una asunción, de una asunción. Este señor podría poner a disposición su cargo, esa sería la única opción, pero no se le puede vacar por ser un inútil. No es razón para vacar un presidente. Me acaba de llegar la constitución del... Yo he leído la del 79, no la del 93, ¿ok? Que fue promovida con la falta de muchos partidos políticos y con un revólver en la 100 casi, ¿ok? Anyway, no digo más, no digo más. Si este señor abriera el corazón y dijera, no puedo más porque es que no tengo con qué, no me da para más, llegué de Estados Unidos y dije que estaba impresionado de los resultados de la empresa privada. Yo soy el único que se da cuenta de estas cosas, loco. Es la única forma, ¿ok? No existe otra forma. Y después viene el tema de Dina Boloarte, por supuesto. Esta señora, en un acto de hidalguía, ¿ok? Tendría que resignar de la presidencia porque, lamentablemente, marcaría el mismo derrotero, ¿ok? No es el mismo ADN, pero existe la presunción de una misma incapacidad. No es la misma incapacidad de este señor, pero habría que dar un cambio, un giro sustancial, ¿ok? En lo que es el destino del país como nación, ¿ok? No quiero decir más, sería redundar en temas que no son apropiados para el momento, ¿ok? Pero, volviendo a lo de Dieguito, no digas eso, Miguel, no digas eso, Miguel, me dijo. Todo se puede, todo se puede. Y por el tema de la recolección de firmas, ¿ok? Ahora estamos haciendo todo este proceso del kit y de esto que ahora se hace digitalmente. Ya no es como antes, que se recababa físicamente. Ahora todo esto ha cambiado. Estamos en eso, ¿ok? No para las elecciones del 22, sino ya para las elecciones presidenciales del 2026, ¿ok? Que ese es mi compromiso con ustedes, ¿ok? El 2026, siempre lo dije, siempre lo manifesté. Hacia ese parangón apuntamos, ¿ok? Así que bueno. No dejo de ver el gol de Cuevita, carajo. No dejo de ver el gol de Cuevita, puta madre. Qué alegría. Qué alegría, loco. Qué alegría. Qué alegría. Qué alegría. Hay que ganarle a Ecuador en Lima, ¿ok? Ese es un sineguanón. Hay que ganarle a Ecuador en Lima. Hay que ganarle a Ecuador en Lima, por Dios. Hay que ganarle a Ecuador en Lima. Que Paraguay llegue a Lima eliminado, ¿ok? Hay que ir a buscar la victoria al Centenario. Y en Colombia, este... Creo que es mucho pedir una victoria. Hay que ir por la victoria, por supuesto. Pero sacarle un empate a Colombia sería más que suficiente, ¿ok? Nada es suficiente. Queda claro, son cuatro finales. Pero Colombia tiene un equipazo. Colombia tiene un equipazo. Sin embargo, podemos buscar la victoria, ¿ok? Pero con un empate, yo me doy con una piedra en el pecho, ¿ok? Pero hay que ganarle a Ecuador en Lima. Por Dios, hay que ganarle a Ecuador en Lima. Es que no hay forma. Si no, olvídense. Yo soy fanático como todos ustedes. Fanático como todos ustedes. El Mar de Grau. Presente. Arriba, siempre arriba. José Quiñones. Adiós.